Los diferentes actos organizados para conmemorar el mes de las personas mayores finalizaban el pasado viernes 28 de octubre con la celebración de una tarde canaria en el centro de día para personas mayores de Ingenio. La velada se abrió con la actuación del grupo Roque Azucarero de la Escuela Teatro Estudio de Telde, el cual representó una obra de teatro costumbrista basada en todo lo que se generaba antaño alrededor de las antiguas tiendas de aceite y vinagre, rescatando costumbres y vivencias. Seguidamente se pudo disfrutar de la música del trío Los Tres Caballeros. Cabe recordar que los actos de conmemoración organizados por el Ayuntamiento de Ingenio, a través de la Consejalía de Servicios Sociales y la Consejalía de Mayores, comenzaban el día 7 con un acto oficial en la Plaza Adolfo Suárez y diferentes actividades participativas con el objetivo de mostrar a este colectivo los beneficios y la importancia de mantenerse activos para su salud y para la mejora de su calidad de vida. Continuó del 17 al 19 de octubre con las segundas jornadas Salud y Mayores, que se celebraron bajo el lema Cuidando a las Personas Cuidadoras. Con esto, digamos, culminamos un equipo de actividades que lo que buscan es el envejecimiento activo, porque también el baile, el teatro, la interacción, todo esto son factores que estamos potenciando desde el día de mayores en las actividades de la Consejalía.